Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Las Condes con una habitación y un baño. Tiene terraza, piso de flotante, tiene papel mural, comedor diario, tiene una encimera de cuatro platos, horno, campana. Por allí tiene la conexión para la lavadora. La habitación es alfombrada. Tiene un gran ventanal en la habitación. Tiene doble closet, uno por aquí y otro por ahí. Y el baño. Con tina. Tiene cordongalla. El baño es un lugar más fácil porque estaba incluso en un lugar para que no haya pasar. Olenamente. Las pruebas de canta.